Hoy vamos a responder una pregunta que me hace muchísimo y que tiene bastante sentido y que encuentro que mucha gente necesita ayuda con esta situación. La pregunta, el problema es, ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, compramos nuestro teléfono hace unos meses con la versión de Miui 11? Pero después de un tiempo nos llegó la versión de Miui 12 y como yo he recomendado en muchos videos que debemos hacer un hard reset cada vez que actualizamos nuestro teléfono, esto por muchas razones, al final te voy a dejar algunos videos hablando de esto más en específico. Pues, ¿qué va a pasar al restablecer el teléfono? ¿Se va a regresar a la versión de Miui 11 o se va a quedar ya en la versión nueva en la que tenemos ahora mismo, que sería el Miui 12? Esto aplicaría de igual manera si tú, por ejemplo, compraste tu teléfono con Miui 12 y ahora se te actualizó a Miui 12.5, vas a restablecer y tiene la misma duda si se queda en el 12.5 o se regresa a la versión anterior. Lo que sucede es que no, no vas a regresar a la versión anterior a la que tenías cuando compraste el teléfono, sino que ya se queda en la que tienes actualmente, en la que has actualizado recientemente. Así que si tú quisieras volver de versión, pues no, no va a funcionar que hagas un hard reset. Y si querías hacer un hard reset, ahora puedes hacerlo tranquilamente porque se va a quedar en esta versión y no va a regresar a una que tenías antes. Ya que tienes esa duda despejada, ahora sí ve a ver cómo realizar un hard reset y también, por supuesto, cómo realizar alguna copia de seguridad antes de que hagas el hard reset para que no pierdas información. Y suscríbete al mejor canal de Miui que existe.